Bueno, el tema de becas, digamos, en el Consejo hay una comisión de reglamentos y la comisión de reglamentos ha estado discutiendo desde el año pasado una propuesta de reglamento especialmente impulsada por el antiguo directorio de la FEO con mucha colaboración con la comisión y la propuesta que está arrojando la comisión para que el Consejo la avale para salir a consulta es una propuesta que es bastante contraproducente de hecho nosotros ya hicimos dos asambleas de trabajo de la FEO para tomar posición y a partir de este lunes vamos a empezar a hacer asambleas en las diferentes facultades para que los estudiantes comprendan básicamente nosotros estamos caracterizando que el tema de becas es que la concepción de la educación como un derecho no es lo que está impulsando esa reforma sino todo lo contrario como que se está modificando esa visión porque el que pueda comprar la educación que he dicho que la pueda comprar y el que no tendrá que ver cómo hace para sortear tener alguna venta que no es muy seguro que se la vayamos a dar en condiciones bien desfavorables dentro de los principales cambios más desfavorables está por ejemplo la invención de que el financiamiento del fondo de becas va a ser, se le pone como un piso para que nunca sea menor que el del año anterior pero por ejemplo eso puede ser súper nefasto porque podríamos estar 20 años con el mismo presupuesto y de aquí a 20 años el sistema entraría en una crisis estatal o si entráramos a una aceleración de la crisis económica con reflexiones aquí a nivel nacional y un montón de gente pidiendo beca digamos simplemente el fondo no, no, no daría ¿verdad? entonces a nosotros nos parece que ya por ahí es peligroso se hace digamos a lo largo de la justificación porque es que no es nada más leer el reglamento sino la justificación que está detrás de la reforma la justificación plantea que por ejemplo el estudiante becado debe durar lo mínimo en la universidad de Costa Rica porque si no es muy costoso entonces hay una concepción de que hay dos tipos de estudiantes en la universidad el estudiante que no tiene beca que además sigue siendo un estudiante subsidiado porque esto es una educación estatal y el estudiante que sí tiene beca y a partir de eso se empiezan a hacer una serie de diferenciaciones y entonces el estudiante becado es como si le pusieran una marca nos pusieran una marca a la frente y a partir de eso nos empiezan a dar una serie de condiciones de hecho dentro de las principales condiciones y las más preocupantes ha estado que por ejemplo se plantea que un estudiante becado no debería cursar dos carreras al mismo tiempo cuando hay muchísimos estudiantes que combinan dos carreras y para favorecer su formación ¿verdad? y tener más posibilidades en el mercado de trabajo eso es muy común eso es una cosa que al estudiante becado por ejemplo en este momento con la nueva reforma se le quiere cursar y se le dice usted tiene que tener una carrera básica y esa es la carrera con la que usted va a funcionar además hay una parte que es como complicadísima porque la reforma no es no da sustancialmente ningún beneficio nuevo al estudiante pero si hace un montón de condicionamientos y empieza a quitar cosas de manera disimulada y en algunos casos si abiertamente por ejemplo se hizo una conglomeración en este momento hay 11 categorías de becas vigentes se hace una conglomeración de esas 11 categorías en solamente 4 categorías de becas y a partir de eso se empiezan a hacer recortes en los beneficios que cada categoría de becas tenía y además todos los beneficios complementarios pasan a ser que los beneficios complementarios son que usted le den dinero por transporte le den dinero por reubicación porque usted se vino de su casa de muy largo a vivir aquí por la U que le den residencias todos esos beneficios pasan a estar a disposición de si la U tiene fondos o no para cubrirlos entonces realmente se plantea que hay una gran reforma que se está cambiando muchísimo el reglamento que es muy beneficioso pero cuando nosotros hacemos el estudio del reglamento nos damos cuenta que esto no es así entonces ha sido muy complicado porque ellos hacen alusión a que han tenido apoyo digamos de la federación de estudiantes y todo pero realmente esa reforma surgió del antiguo directorio de la federación de estudiantes nosotros nos estamos topando con que la comisión está trabajando una reforma que nada tiene que ver por ejemplo con la asamblea de becas que hubo en el 2009 nada tiene que ver el reglamento no refleja para nada las discusiones de esa asamblea de estudiantes que hubo entonces estamos en un proceso digamos de empezar por lo menos a nivel de la FEU de hacer asambleas como les decía antes en las diferentes asambleas informativas para que la gente podamos discutir porque la gente cuando lee la nueva propuesta del reglamento primero tiene muchas dudas ¿verdad? pero además sigue sintiendo el mismo sin sabor que tenemos nosotros ¿verdad? que ese reglamento para nada es beneficioso entonces a partir del próximo lunes nosotros vamos a tratar de empezar a hacer asambleas en todas las facultades para decirle a la gente lo que está pasando estamos tratando de que en el encuentro estudiantes de este viernes haya toda una parte para hablar del tema de becas porque lo que está pasando con las becas aquí no es algo excepcional digamos es la tendencia más bien en la UNA ya se están haciendo este tipo de modificaciones el tecnológico tiene un sistema de becas pésimo digamos en comparación con las becas que se manejan aquí entonces es importante que este viernes también vamos a tratar de propiciar un espacio para eso pero si creemos digamos que a nivel estudiantil por lo menos esta lucha junto con el tema de la denuncia que están elaborando más que todos los compañeros de la asamblea autónoma se convierten como en ejes principales digamos de lo que de lo que se va a dar de aquí en adelante y el tema de becas es un tema bien complicado de hecho hay digamos podríamos decir que es como un proyecto digamos de la administración actual este reglamento entonces es bastante perjudicial y tiene que ver mucho con quien vaya a quedar en la rectoría el futuro digamos de esta reforma pero más aún y más importante tiene que ver con la organización que podamos hacer en las y los estudiantes para oponernos digamos a la reforma que se está desarrollando eso era como para contarles digamos a la lucha que había planteado toda la desinformación que hay al parecer este la comisión ha presionado para que todo el mundo firme el reglamento y salga consulta probablemente yo calculo que eso se va a firmar esta semana las representantes estudiantiles ya firmaron este que esta reforma que es bien contraproducente saliera ya a discusión si exacto hay como muchos errores digamos ¿cuál es la posición? disculpe perdón que me moleste para sacar la mayor cantidad no me molesta no, no estamos este ellos ahora si se están pronunciando en contra o todavía están en esa bronca si es beneficioso no a lo interno de la FEOR hicimos una discusión del reglamento y nosotros creemos que el reglamento es muy perjudicial y hicimos como a lo interno perdona ¿a qué te referís con lo interno? con la condición de que las compañías de representantes ya habían firmado que ese documento salga a que se pase por el consejo para que el consejo autorice que vaya a ser discutido en la comunidad universitaria que eso es básicamente un mes pero a ellos no les despertó suspicacia que esto se haga una semana en la selección es como cuando por ejemplo el gobierno va a cambiar de gobierno ellos lanzan todos los decretazos esto suena como un decretazo desde la última semana y yo entiendo su posición que usted está en contra de eso pero es muy grave esos compañeros lo que hicieron porque a una semana en que se vaya esta gente no lo pueden denunciar no lo pueden denunciar